Para el presidente del colegio médico la situación de los hospitales cada vez es peor. Lo mismo pasa en el hospital Viejo de Higüey, lo mismo pasa en el hospital de La Romana, el hospital de Barahona no se ha podido completar su rehabilitación y así están la mayoría. Según el Galeno es necesario que el gobierno agilice los trabajos en los centros. Solamente fueron reintervenidos 57 hospitales y de eso se han entregado 32, lo que quiere decir que la situación de rehabilitación de los hospitales, el gobierno debe apurar para que complete, a ver si se pasa a darle condiciones a los demás hospitales. El hospital de La Romana opera en precarias condiciones, según denuncia el expresidente del colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero y médicos del centro. La reestructuración física, el equipamiento, los insumos para el trabajo, que son los que hacen en el hospital y el personal para dar el servicio. Esos son los ingredientes que debe tener un hospital. Maxi Manzüeta, les informó.